Pase. Señorita Fernanda. Solo quería saber cómo seguía. Ya lo sé. Mike no ha llamado, Peter. No, pero no debe tardar en llegar con un ramo de rosas y unos globos bonitos. Si viene, le dices que no quiero hablar con él. Pero... Solo dile eso. Entiendo. Espera, Peter, espera. Hay... Algo más que quiero que le digas. Hola, Peter. ¿Cómo estás? Joder, Mike, ¿cómo está? Bien. Lo siento mucho, pero la señorita Fernanda me dijo que si la viniera a buscar, le dijera que no quiere hablar con usted. Que venga otro día. Usted sabe cómo es, el carácter que tiene, ya le va a pasar. Sí. Más bien me pidió que quisiera algo, apenas lo vea. ¿De qué se trata? Vamos a matar al maldito Mike, vamos a matar al maldito Mike, vamos a matar al maldito Mike. Ya, 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 ya. Lo siento, órdenes son órdenes. Bueno, Peter, yo no vine a hablar con Fernanda. ¿Entonces? Vine a hablar. Contigo. ¿Conmigo? Sí, Peter. Oiga, joven Mike. Está bien que yo soy Adelaide, por voy, que usemos el rosado, pero eso no significa que a mí me llore el ojo. Peter, he venido aquí a buscarte a ti para hablar como amigos, tengo que hablar contigo. Ah, bueno, menos mal. Entonces, este, hablemos. No, aquí no. Vamos a mi carro para tener más privacidad. Peter, quiero decirte que quiero hablar contigo y que nadie nos escuche. Ah, ya, ya, ya. Entiendo, entiendo. Vamos, entonces. Bueno, ahora sí, joven Mike, cuénteme qué es eso tan importante. Peter. Vengo de... Vengo de ver a Claudia Zapata. Vengo de ver a Claudia. ¿Para qué? Peter, lo que te voy a decir parece inverosímil, pero trata de entender, ¿sí? Pero no sé a qué se refiere. Claudia Zapata está enferma. Eso no me lo tiene que decir. Claudia es el ser más retrucido que conocido. No, 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 no me estás entendiendo. Claudia lo que hizo, no lo hizo por maldad, lo hizo porque está enferma, sufre de una enfermedad que no puede controlar. Claudia es psicótica, Peter. Es psicótica y no puede controlar sus actos. En el fondo ella no es una mala persona. ¿Le puedo decir una palabrita? No, 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 yo sé lo que quieres decir. No lo sabe. Bueno, no lo sé, pero me lo imagino. Por favor, es una palabrita nada más. Peter, Peter. Por favor, es que lo tengo acá en la puntita de la lengua. Por favor. Ya, está bien, dilo. Joven May. Dime. Usted es un imbácil.